Hola Cionauta, te habla Javier Martínez para darte la bienvenida a nuestro curso de ASP.NET Core, utilizando el lenguaje de programación C Sharp, creado en www.video-tutoriales.net Este es un curso de nivel básico, para comenzar a profundizar un poco en nuestro conocimiento de ASP.NET Core, Cibernaut Bien, en primer lugar, ¿qué podemos decir acerca del ASP.NET Core? Primero, pudiéramos, como punto introductorio, la solución de Microsoft para desarrolladores de sitios web, de aplicaciones en la nube, de servicios REST API e incluso de aplicaciones de escritorios. Ahora, es una alternativa de desarrollo de aplicaciones, como lo es, para la plataforma Java, por ejemplo, Spring Para el PHP, lo que vendría siendo el Laravel Para el JavaScript, lo que vendría siendo el Node.js Y en este caso, para C Sharp principalmente, pero incluye otros lenguajes de programación El equivalente a todos estos frameworks, como Spring, Laravel y Node.js Es .NET Core ASP.NET Core Ok, entonces, su principal objetivo es crear aplicaciones de tipo Backend Obviamente, con las herramientas que presenta todo el entorno, podemos realizar aplicaciones completas Tanto su Frontend, pero el foco principal del ASP.NET Core Está enfocado en el desarrollo de aplicaciones Backend Como es el caso de los que ya mencionamos antes, como Spring, Laravel y Node.js Para Java, PHP y JavaScript, respectivamente Perfecto El único lenguaje, aunque hay otros que se pueden utilizar, como el F Sharp, el Visual Basic en ASP.NET El único requisito para aprender ASP.NET Core es conocer el lenguaje de programación C Sharp Y además, es multiplataforma, es decir, que el ASP.NET Core lo puedes utilizar tanto con Linux, como con sistema Mac OS Y hasta, obviamente, como es lógico, con el mismo Windows, que es lo que vamos a realizar acá Entonces, en las etapas de desarrollo El ASP.NET Core Nos ayuda Ya que nos Propone implementar una idea De lo que será nuestra aplicación Llevarla a la práctica Con lo que corresponde al desarrollo o la codificación Y finalmente Hospedarla Todas estas son herramientas que están en ASP.NET Core En Node.js y en Frameworks, JavaScript relacionados Te darás cuenta que utilizamos casi siempre la línea de comandos O lo que se conoce como el CLI, que en inglés significa Command Line Interface O interfaz de comando en líneas Que es simplemente el símbolo del sistema Solo que allí Tenemos que utilizar Unos comandos propios De la ASP.NET Core Para poder ejecutar Dichos comandos Como lo hacemos Por ejemplo, o como lo hicimos En los cursos que hemos hecho De React ¿Ok? Recuerda que Utilizamos mucho La línea de comandos La línea de comandos Cuando trabajamos Con React Entonces ve Cibernauta Aquí tenemos nuestra línea de comandos ¿Si? Si nosotros Colocamos aquí .NET Nos vamos a dar cuenta De que Él nos dice Acá .NET Y options .NET Path to application ¿Ok? Entonces Esta es la línea de comando Cuando esta información Te aparece Es que Tu ASP.NET Core Está instalado Y listo Para ser Utilizado Ahora Cibernauta Date cuenta de algo El requisito mínimo Para poder utilizar ASP.NET Core Es La versión 2017 De Visual Studio .NET Quizás tengas En tu computador En tu PC Todavía tengas La versión De Visual Studio 2015 Esa no nos va a servir ¿Ok? Nos sirve La versión 2017 Aunque puedes Instalar En 2015 El .NET Core Es un poquito Más complejo El proceso Cuando ya Instalas Visual Studio 2017 Viene completamente Integrado Entonces Mi recomendación Es que utilices Visual Studio 2017 Para evitar Tener Problemas ¿Cuáles son Algunos de los Comandos Que podemos Dar aquí En el Símbolo Del sistema O en el Clip Del ASP.NET Core Bueno Por ejemplo Para crear Una nueva Aplicación Pudiéramos Colocar No la vamos A crear Pero Te voy a Colocar Aquí el Comando .NET New Y después Y después Colocamos Web Un parámetro Por ejemplo Guión O Y el Nombre De mi Proyecto Por ejemplo Proyecto Prueba Ok Si tú le das Enter Aquí a este Comando Se te va a Crear Una Aplicación ASP.NET Core Ok Ahora ¿Cómo haces Para Compilar? Bueno Simplemente Colocas .NET Espacio Build Y ¿Cómo haces Para ejecutar? .NET Espacio Run Entonces Estos son Algunos De los Comandos Que vas A Utilizar Con Más Frecuencia En Lo que son Las Aplicaciones ASP.NET Core Si las Creamos Desde La Línea De Comandos Obviamente Cibernauta Podemos También Crearlas Y Es Lo más Usual Que lo Creemos Desde El Mismo Visual Studio 2017 Desde El Mismo Entorno Integrado Pero No Se Descarta Que Estemos Utilizando El Símbolo Del Sistema Para Añadir Algunos Componentes Algunas Referencias Ok Que es Más Fácil Hacerlo En Una Sola Línea De Comandos Que A Veces Estar Navegando Dentro De La Interfaz Gráfica Al Menos Así Lo Hacen Los Profesionales Muy Bien Sibenaut Entonces Este Ha Sido El Video Número Uno De Nuestro Curso De ASP.net Core Nivel Básico Te Espero En El Video Número Dos De Esta Serie Un Abrazo Y Hasta Entonces SID SID SID